Tranquilo que estoy yendo, brother Tengo a uno Me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo Oh, tío Oh, tío Oh, muerto Oh, tío Tengo un amigo que se volvió en este partido Uno lo voy a mandar para el lobby, pero ya ¿Y tu amigo que tal? Es bueno Es decente, es decente Sabe seguir órdenes Y no se tiltea Que es lo importante Solo juego por el, si votas que se las cometas Bueno, pregúntale eso Tiro plaza de placas El papel lo haría también muy bien Entonces no se te privadasque No, hay gente conmigo, gente conmigo, chicos No hay gente conmigo, chicos Voy, 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 voy Voy, 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 voy Uuuuuh Llega esta No, no Esta es la canción este de República It's too late to apologize un guacán de peca corre 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 voy a tirar una stun la tiro la tiro ya he stuneado tiro otra ah bro crack a uno venezolano, que bien que es el venezolano le he dado una, se le he roto habia uno atrasing de stunear bro voy por mis armas toma todas, toma todas se ha chupado rackeado madre mia, no deja un tiro tu uno se esta abriendo derecha vale, le di cabeza y le toco chapas no se porque porque este juego no es voy con excelente el de aqui arriba derecha, le dije que habia uno abierto de derecha marcar si puede donde estaba? por el propio esta ahi el otro detrás de ese cacharro blanco me da a mi yo no le doy a el no se como que te dejas el piso segundo o para arriba? esta bajando esta por aqui metido que vengan por donde estoy yo coño vamos asi, exactamente por donde va tranquilo que estoy yendo brother que ratas dios loco no me voy a dar cuenta de eso muere se veronint y te remata muere bro ni coño a tirar ataque ni de a la ten pero flipas no ni a la ten no ni a la ten mira no viene un tinto hospital un solo hospital que ratas tío le doy un tiro le doy un tiro la verdad es que casi muero para que mentirte singular que es también no remata si mal, le doy el tiro para batir pero no para matar porque sigue asi de... palmo, de palmo la gente tiene armas asi como una pregunta general que no bro todo el mundo tiene armas al suelo mejor no que mejor para nosotros es mas facil que matar quiero ver marcalo marcalo avion de lobo se lo robas A ver si tienen armas. Tampoco tienen armas. Excelente. No tengo balas. Tengo balas y armas. Viera por esto de aquí. Ah, intentaré ni parlo. No tengo algo así que. Estoy comprando este juego. Por culo. No entiendo por qué me va tan mal. Por culo, tú. Ventana, ventana. Es bueno, es bueno ese me... Anímate. Acá dentro. Ah, muerto. Es bueno ese, men. A lo mejor cheater, diría. Y me le roba otra vez. Madre mía, el que me dice es bobado. Es que me huevo todos al comienzo. Mira el daño. Qué cabrón. Cabrones somos. Había gente en piscina también antes, ¿no? No sé qué se habrán hecho los de piscina. Somos dos rotas, que no se pague. Me encanta por dónde botamos, bro. Sobretodo yo porque estoy llamando. Eh, no. No, 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 no. Te salvo, te salvo. Como asoma y muere, como asoma y muere. Asoma y no muere. Vale, asoma, asoma. Tienes que asomar. Hermano. Se mueve. Trackeado. Dos tiros al mismo tiempo. Dos tiros al mismo tiempo. Pero el sniper, ¿tú también parás el sniper? Sí, con el sniper. Madre mía, dice que es Bobo y el mes Bobo dos más. ¿Qué? Mira tú, bro, mes Bobo dos. Ya, por eso, por eso. Hay que farmear los dos. Dicen que me están disparando a mí. Son dos teams, uno con Gobos. Porque se acaban de pegar. Mira, eso es lo que hago, mayor. Vamos, vamos, dos. Ya, tiro uno. Oye, ahí me ha robado otro, Ronin. Pero está igual. Le pegaron termita, le pegaron termita. ¿Dónde están, eh? Cerca. ¿Se me ha clavado? Al frente, sniper. El sniper. Vale, me lo pongo, me lo pongo. Me lo pongo, me lo pongo. Crackeado. A ver, tío. ¿Me lo matas o no, bro? ¿Qué pasa? No, 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 no. Tengo ángulo. No, ni yo tampoco. Tenía ángulo un tiro, pero se ha metido para dentro ya y no... A ver, tío, otra vez. Con calma, con calma. Escúchame, vive en zona, zona, zona. Tienen que salir, tienen que salir. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Pues nada. Me ha ido la kill. Vamos, palmamos. No. Ya, no, quebrado. Quería mi kill, tú. Lo batí dos veces. Yo quiero mi wing. Me la merecía. Tiene que haber uno detrás nuestro, eh. Sí. Derecho, ¿no? Ya está. Me ha quedado uno. El que he visto antes. Creo que está ahí. Posible, 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 posible. Tira una stun por si acaso. Quick, stop, quick, stop. Chicos, no he intentado. No me sale nada. Igual no está aquí. 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 Mira que se ha escapado del otro equipo. Yo vi con el neper en mano. Así que ya... Yo vi con el neper en mano. No está aquí en las ligas. Controte es pesado. mira, 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 mira. Mira lo que voy a hacer. Ahora... Mira por mí... Venga, hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Quisco! ¡Quisco! ¡Quisco, brá! Yo! ¡Niego, cadero! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.